Lo que no le habías dicho es un normal, le habías dicho anormal. Anormal. Vos sabés que... Que tuviste la intuición de que le iba a picar. Sí, sí. Y lo lindo de esto es que uno se abre, ¿no? Yo digo, qué manera estropear el relato bohá, ¿no? Qué horror. Cómo uno en la pasión salta a gritar, Uruguay nomás, Uruguay nomás, y no respeta los roles, ¿no? Yo nunca lo había escuchado después. Yo soy un tipo muy desarraigado. No escuché nunca esto. Es la primera vez que lo oigo después de haberlo vivido en el Mundial, ¿no? Y la verdad que me divierto, ¿no? Aparte, me doy cuenta de algunas cosas que de repente no sabía que las dije. Por ejemplo, esa primera cuando digo lo de los penales. Yo, por ejemplo, tengo claro hace mucho, uno aprendió mucho hablando con los que saben más que uno, ¿no? Y la verdad que fui un gran ladrón de conocimiento toda la vida. Les chupo todo a los que saben más. Y en eso tengo la vocación de aprender todos los días hoy. Hoy, ¿eh? Me junto con alguien y con la idea de absorber y sacarle todo lo que... Y yo aprendí hace mucho tiempo que los penales no los tienen que tirar los que los tiran bien. Los penales los tienen que tirar los que lo quieren tirar. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Yo, por ejemplo... Es un duelo entre el temperamento del golero y el duelo del bateador. En el cual, cada día más, el arquero adquiere conciencia de que él no pierde nada. O sea, está jugado. Entonces, trata de asumirlo. Y en cambio, el que está obligado es el que lo tira, ¿no? Yo me acuerdo... Mirá, en el año 77... Acá no quiero nombrar a nadie porque mucha gente se da cuenta. Pero digo... Había un jugador que en las prácticas tiraba 10 penales, 5 al lado de un paro y 5 al lado del otro y lo metía a los 10. Dos días antes de jugar contra la Unión Soviética por el tercer puesto. Mejor dicho, la semifinal. Tira 10 y mete 7. Y esas cosas, ¿viste? Yo esos temas de la mente los analizo mucho. Me apasiona. Ese tema me apasiona, ¿no? Incluso hay un libro que toca mucho este tema, ¿no? El tema de la cabecita, cuando lo digo. Y lo miro a don Raúl Ventancor, un tipo fenomenal. Un sabio, un sabio, ¿no? Un amado, un tipo extraordinario. Y yo, don Raúl... ¡Ah, qué sé! ¡Qué sé! ¿Qué? ¿Usted? ¿No? Como yo lo respetaba mucho. Fue un debil en bolsa. Seguí, ¿no? Fui caminando con él. Me reía. Y él me miraba de reojo. Al día siguiente tira 10 y mete 3. Claro. ¿No? Entonces, el día del partido voy a preguntarle a don Raúl, ¿y si hay penales? ¿Quién los tira? Me da los 5 y no estaba. Ese jugador que metía a los 10, que dos días antes metió 7 y que el día antes metió 3. ¿No? Después quiere el destino, que se lesiona a uno de los 5, que era Diogo. Cuando llega el momento de ejecutar los penales, no estaba. Y entonces, el tema era quién tiraba el quinto. ¿No? Y había un jugador que no era de los más virtuosos, que no era de los que le pegaba mejor, que desesperadamente se enfrentaba a Entancur y decía, déjemelo a mí, déjemelo a mí. Y don Raúl se lo dio al que los tiraba muy bien. Jugamos por el tercer puesto. Entonces, digo, esas cosas siempre, siempre marcan. Entonces, por ejemplo, el loco Abreu, el día antes de ese penal que revivimos ahora, tiró 3 en el entrenamiento alrededor de los 3. Entonces, no empezaron a cargar los compañeros, ¿no? Y el loco dijo, el asunto es mañana con el gallinero lleno. Claro. ¿No? Como diciendo, acá vos podés meterla, lo podés cerrar. El asunto es cuando vos lo tenés que hacer delante de un estadio con 90.000 personas en contra. Porque además, en ese momento, Sudáfrica era África. Claro. O sea, en Ghana era África. Pero vos en tu comentario pediste la pelota y pateaste un penal sin que nadie te lo pidiera. Porque vos te la jugaste, dijiste, la va a picar. Claro, claro, claro. Me podía haberla pegado de punta a un ángulo. Esa es intuición, intuición. Vos conocés a ese personaje. Para picar un penal en esas condiciones, vos lo primero que tenés que tener es una personalidad impresionante. Impresionante. Aparte de lo que tienen los hombres, ¿no? Y yo sé que él lo tiene. Sé que él lo tiene. Entonces, estaba convencido. Además, él te... Mirá, yo hablé mucho de este tema con él después, ¿no? Y entonces, él te hace un análisis de la situación. Que es fantástico, porque la gente cree que es una locura. La gente piensa que está loco. No, por eso. El tipo te analiza todo. El tipo te dice... Era un penal decisivo. El arquero se tiene que tirar de cabeza para un palo para pasar a ser el héroe si la pelota va ahí. ¿Qué va a pensar el arquero que no lo consiguió? Poner... Ahora sí. Ahora todo está en la pila. Hay un montón que el otro día se quedó uno paradito y lo agarro así. ¿Qué no? ¿No? En Brasil. Sí, sí, sí. Pero digo, ¿qué vas a pensar que un tipo con ese estadio así, todo hostil, porque era todo hostil, va a tener la pasta de que va a llegar y te la va a picar? Es impensable. Entonces, en ese mano a mano que juega el que tira con el que ataja, vos tenés que en algún momento ponerte en la cabeza del otro, ¿viste? Y Abreu lo hizo magistralmente. Entonces después lo toqué, bueno, ¿y ahora qué haces con él? No, depende de un montón de circunstancias. Pero fundamentalmente depende de lo que pueda esperar el arquero de mí. ¿Te das cuenta? Y ahí vos te das cuenta que no es casualidad. Aparte, no es casualidad ni elegir el interlocutor, porque yo después le digo, sos una torrante, le digo, porque no te paraste al lado de Forlán o de Lugano para comentarle lo de los penales. Te paraste al lado de Fuchile, que vos sabías que no te iba a contrariar para alimentar la idea tuya de picar el penán. Dice, Fuchi, me parece que se tiró después, ¿no? Se tiró antes, ¿no? Sí, loco, sí, se tiró antes, ¿no? Primer penal, ¿no? Segundo penal, oh, Fuchi, se tiró antes, ¿no? Sí, loco, se tiró antes, se tiró antes. Y cuando al tercero le dice de nuevo, le dice, loco, dejáte de joder. La vas a picar. Picala de una vez, que no me rompas más de todo Fuchile, ¿no? Claro. Pero digo, son esas pequeñas vivencias que, bueno, de repente... Pero, bueno, vamos a hablar de tus penales, porque, bueno, para empezar, te hicimos precio y te pusimos estos momentos de gloria, el fútbol uruguayo que tú viviste. Págame en dulce. Sí, porque te podríamos haber puesto alguna de las verdes que te tocó vivir con la selección, con los clubes, pero sobre todo con la selección, en décadas donde íbamos a jugar a Ecuador, a Perú, nos comíamos a cuatro, hacíamos papelones. Ahora, vos salís cada domingo a patear penales, y a veces la gente te grita, te insulta, te golpea el vidrio, no sé, en fin, a veces te mira y hay hinchadas enteras que te nombran de manera despectiva, y tú se dices ahí, pateando tus penales sin mosquearse, lo sentiste, duele, te preocupa, te molesta. Hay momentos en los que te preocupa, no por vos, ¿no? Vos estás muy convencido de lo que haces, te preocupa por lo que te rodea, ¿no? Hay que ver lo que ha bancado mi familia en estos 50 años. Un día, una hija mía estaba recibiendo una amenaza de muerte, tenía 12 años, la mayor, ¿viste? Justo llega mi señora y entonces ella le está diciendo, y si sos tan guapo como aparentás, ¿por qué esto mismo que me decís a mí no se lo decís en la cara a mi padre? Y me dijo de todo, ¿no? Entonces digo, esas cosas son las cosas en las que la gente que te escucha no piensa, ¿viste? Y son las que, por ejemplo, yo tuve, mi familia hackeada mucho tiempo, ¿no? Y un día mi hija no llegó del colegio a la hora que llegaba normalmente, nosotros vivíamos muy cerca, y yo me salí como loco. Me entrepé en el auto y la salí a buscar, ¿no? ¿Y por qué fue? ¿Qué habías dicho? ¿Qué circunstancias? No, era una época en la que un club que felizmente habrá cambió el rumbo y está de nuevo encaminado a vivir su trayectoria gloriosa. Estuvo en manos de algunos energúmenos que alimentaban a estas bestias que hay en el fútbol, ¿no? Entonces llegaron a decir en un tribunal de la AUF, que sabían todos los pasos que daban mis señoras y mis hijos, ¿no? Eso es mafia, ¿no? Y hubo tiempos de mafia, ¿no? ¿Pensaste en algún momento en dejar tu profesión por eso? No, jamás, jamás. Jamás porque tuve la suerte de que tengo una familia de fierro, ¿no? Mis hijos son una maravilla. Mis hijos que son los que podían haberme hecho cambiar, nunca nada. Es más, yo tengo un episodio fantástico. Digo, vos sabés que yo soy un mal comerciante como vos, ¿no? Son lugares comunes que tenemos. Entonces yo, la verdad que no he hecho dinero, ¿no? Pero, en fin, lo poquito que en algún momento después del accidente, que fue la toma de conciencia que yo tuve un poco en la vida, ¿no? Fue ese golpe que me sacudió y me obligó a reflexionar. Yo empecé a vivir para mis hijos, ¿no? Entonces, bueno, lo que hice ahí está todo para ello, ¿no? Pero yo iba al día. O sea, la gente me dice, ¿por qué era uno de los siete? Y ahora se me dice, porque necesito darle a mi familia el pasar que yo quiero que tenga, ¿no? Y, bueno, yo no tengo reservas hoy en el banco, que a mí me den tranquilidad. Y, sin embargo, un día le dije que no, una oferta que me cambiaba la vida. Y yo en cinco años de contacto hacía una fortuna, ¿no? Y un día se iba a Manuela, la más conocida de mis hijas, ¿no? Por su quehacer televisivo. Se iba para México. Y teníamos una charla divina, de esas que yo felizmente tengo a menudo con mis hijos. Estamos en la cama mis hijas y yo, ¿no? Y yo digo, ojo, 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 ¿eh? Ojo que el viejo no es el fenómeno que ustedes creen, ¿eh? Miren que el viejo cometió millones de errores. Si el viejo hubiera hecho las cosas bien, usted tendría mucho más lo que tiene. Aparte, si el viejo de repente no hubiera sido egoísta, y hubiera pensado en ustedes, ¿eh? Y en los problemas que tenemos, ¿no? Que vos sabés cuáles son. De repente el viejo, en lugar de decir que no tenía conocimiento, que sí. ¿No? Este, le dije, no, papá, no te arrepientas nunca. Estuviste bárbaro. Entonces, cuando vos recibís respuesta de ese tipo, vos, en primer lugar, estás orgulloso de los hijos que tenés, tranquilo de saber que todo lo que vos predicaste llegó, ¿no? Y que de alguna manera tus hijos están poniendo en práctica a los mismos valores que vos llevaste adelante en tu vida, ¿no? Que no son los mejores, son los míos. ¿Pero te arrepentís de algo? ¿De alguna decisión que hayas tomado en tu carrera? No, no. Yo del único que me arrepiento es de haber sido tan mano abierta. De haber firmado por tanta gente que no pagó, y que hizo que, por ejemplo, yo en el año 83 perdiera 20 años de trabajo. 23 años de trabajo. Perdí todo lo que había hecho desde el año 61, ¿no? Y hubo que empezar de nuevo. Vendí todo, pagué todo, y empezamos de nuevo. Claro, tengo una gran socia de tiempo de crisis, ¿no? Que me va casi 41 años, ¿no? No es fácil, ¿no? Pero digo, ese tipo de cosas, yo digo siempre que en la vida solo hay que mirar para atrás para ver los errores que se cometieron y tratar de no incurrir de nuevo en ellos, ¿no? Pero no hay sentimiento más negativo que en arrepentimiento. No te lleva a nada. No puedes hablar de nada. Entonces, lo que hay que hacer es siempre para adelante, ¿no? Como dice un amigo mío, siempre para adelante. Yo tengo un amigo que vivió muchos años en España y siempre me decía, Totito, siempre para adelante, para atrás ni para coger impulso. Y es verdad, ¿eh? Yo lo pongo en práctica eso, ¿no? Todos los días, ¿no? Vamos a hacer una pausa y seguimos conversando. Venga, vamos.